... Señoras y señores, amigos de Chilevisión, acá estamos en vivo. El martes estaremos en Santa Cruz de la Sierra para Bolivia-Chile. ¡Nos vamos! Movió la roja que hoy vista de blanco acá en San Salito. Matías Ezequiel, catalán, tiene 30 años, es marplatense. En 18 partidos con Talleres de Córdoba anotó un gol. Su único partido por la roja hasta ahora fue en marzo pasado y la victoria sobre Paraguay. Por esta entrada de Flores quedó en el piso Pulgar. Queda sin sancionar, acá está Delgado. Este Diego Valdés todavía en el piso, el chileno. Sí, todavía está en el piso y hay preocupación porque se acerca a Arturo Vidal a preguntarle cómo está Eric Pulgar, un jugador que ha ganado titularidad absoluta en el Flamengo y que ahora es preocupación. Es verdad que le queda larga la pelota a Pulgar, pero también la entrada de Leonardo, Daniel Leonardo, es muy, muy fuerte abajo. Ahí está, vení, 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 vení. Catalán jugando largo para Delgado. Acá está Juan Delgado, en central, va a estar en centro, juega la resistencia, en central. Le apretó el segundo palo. Y llega Melo, le ha respirado en la nuca, Ben Breneton, ahorita es jugada, holgada, llegada de Chile, de derecha a izquierda, habrá tiros de esquina. Este es el sector que ha aprovechado hasta aquí Chile, ha jugado más por la derecha, cuando va a venir la pelota al área. Acá está Suaz, un rebote. Otra ventilla sin existencia de Bruno Martichotto regulando la pelota, tocó para Diego Valdés. Por dentro está Arturo, otro al Diego, hasta las barbas mismas. Acá está Diego Ben, está, 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 está. Está, 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 está. ¡Gol! ¡Gol! En 11 minutos del primer tiempo de Chile, Valdés, en última línea, Sarandión lateral, cuando todos picaron, sí, cuando digo todos, críame todos, picaron al primer palo, a los pájaros rubios, en una media tijera, se llena de risa la cara de él. 12 minutos casi del primer tiempo del partido, en una muy buena elaborada jugada. Arturo tocó para Valdés, el centro estoy yo, dice, y Ben Brenetton de tijera atrás. Un rebote del central, me parece, García. Se abraza Chile, Chile 1, República Dominicana 0. ¿Fue de Ben o fue autogol de García? ¿Qué importa? No, fue de Ben, total. Reyes, acá está Reyes, pero se juega y de vuelta, se juega en Bolivia, hombre, el martes, ya nos contará, le contaremos el horario para esta Bolivia y Chile. García, acá está García, este es Ventura, lo viene buscando Marcelino Núñez, se echa atrás, Asconia, Díaz, de Lucas, Díaz, acá está Díaz, apura Arturo Vidal, y va a quedar a Valdés, Vidal, Valdés, se va a meter en la red, está, 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 está Bruno, ya atajó el portero y en el rebote, y en doble instancia, se quedó con la pelota, en una muy buena jugada otra vez de Chile, llegó Barty, pudo ser el 2 a 0. Acá está Arturo, acá está Vidal, y quién se exhibe, es Harry, en la mitad de la cancha, adelanta, adelantamiento de los 4 del fondo, Suazo, Valdés, acá está Diego, el pase filtrado, y un cabezazo, y un mal rechazo, la remota que de Vicandra, queda Ben, 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 ¡Gol! ¡Gol! Sicilero 16 con 30, 16 con 30 del primer tiempo, la inició Arturo, fue apurar desalizados en el fondo, del equipo del rústico República Dominicana, mayor portero Valdés, y ahí a boca de jarro, a puerta de horno, Ben, Ben, Breton en 16 con 30, dice que a Chile le gana a República Dominicana, por 2 a 0, anotó bien para el equipo de todos. Nos va a salir un poco Chile al conjunto dominicano, y eso ha significado que tenga no solo más espacios, sino que además más opciones, aquí está Bartichotto en su duelo con el portero Javier Valdés, y la aparición siempre oportuna de Ben Breton Díaz, para consolidarse como goleador en esta jornada, para evitar el cruce del defensor dominicano, y para decir que Chile con espacios puede causar estragos allá al fondo. Núñez Vidal, acá está Ben, colaboración desde el fondo de Gary, desazón en el Banco de República Dominicana, Javier. Sí, no lo puede creer el técnico argentino, este fútbol de República Dominicana, que aún es solo profesional desde el 2015, está antes de eso completamente amateur. Acá está Delgado, Diego Valdés, Delgado, está Arturo, está Arturo, Alpillo García, y sacó la pelota para el equipo dominicano. Este Ben, Gary, 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 Matías Catalano, lo tiraba Delgado por este otro sector, tiene voz de mando Catalana, permanentemente le pinta, ahí está Hombre Delgado, a correr Bruno, se viene Barty, se entra, está para ver, Cascar y Cosser, Cascar y Cosser, Cascar y Cosser, un gol, 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 si de Chile, 25 minutos, la noche de Ben, la noche de Ben, 25, Ben, Ben y vino, vino, y vino Ben, la jugada de Barty por la derecha, el mérito para Bruno, levantó el centro, y la cara, la cara de risa, llena de gol de Ben, Chile 3, República Dominicana 0, anotó Ben, pero, pero qué mérito el de Barty, ¿no? con una paliza, en lo que, creo son, los tres mejores jugadores del partido, Delgado, en combinación con Bartichotto, y la irrupción de Brereton, es una gran noticia para Chile, no solo ir ganando, sino que esto también es parte de esa nueva aula, de ese nuevo camarín, ahí está Bartichotto, ahí está Brereton, como protagonistas de un feble, es verdad, República Dominicana, pero lo pasa pésimo, con la agresividad del equipo chileno. Ah, le cobraron un empujo, de Catalán, ni de Edison Ascona, que es el número 8, capitán de la selección, que jugó en el Mundial Sub-20, y eventual compañero de Messi, en el Inter de Milán. La pelota para Reyes, acá está Reyes, le pegó, uy, casi sorprende a Arias, en la primera llegada, cuando todos esperaban el centro, le dio el palo de la mano derecha, y se lució, el portero de Racing, la vemos. Bueno, todo lo que habíamos visto hasta aquí, viene ese balonazo, que está impecable, Arias, yendo sobre su derecha, la, Cuba no tuvo ninguna llegada, y está una de los dominicanos. Sí, ya trabajó el doble, Gabriel Rani, de campo, se lleva a Bono. Acariciará, desde el sector izquierdo, Ascona, el fútbol está, y nosotros, estamos en el canal de La Roja, la pelota por aire, Valdez, hay un rebote, sacó Matías, sacó Catalán, acá está Arturo, acá está Vidal, están desconcertados los dominicanos, Delgado, se frena Delgado, le bajaron, un foul, no sé si fue fuera, como la penal, el árbitro, ahí en el límite, lo cierto es que fue, un foul, del lateral izquierdo, 42 con 30, se va a ganar, tarjeta amarilla, me parece que Reyes, sí, es el número 11, Edarlín Reyes, que como te decía, se sumó él, para tratar de ayudar a Luis Díaz, en la cobertura, porque definitivamente, por esa zona, Chile ha hecho demasiado daño, acá está la jugada Aldo, sí, es que Reyes es el delantero, no sabe marcar, Delgado le hace un enganche, más que previsible, no toca abajo, claramente dentro del área, es penal, con todas sus letras, pero, reclamo, el jugador, que se ganó tarjeta amarilla, digámoslo, lo pidió, Bartichotto, sí, participó en los tres primeros goles, yo creo que, y mira, Vidal pide el aplauso del público, para Bartichotto, la vuelta de la vida, seguramente, en el ayer, le iba a jugar a Marcelo Pablo, Arturo Vidal, cuando estaba en las inferiores, ahí jugando con su hijo, el hombre de Palestino, se nos va al primer tiempo, va a caer al cuarto, la concentración, de Bruno Bartichotto, en el centro del arco, salta, Valdés, el portero dominicano, Silvato de la Molina, acá está Bruno, le pegó, el cuarto, sí, de Bruno, que la metió, vamos con la mano, en la base del parante derecho, el portero Valdés, fue hacia la izquierda, para enarmorar todas las banderas, acá en San Salito, el bautismo de gol, abrazo Marcelo Pablo, lo abrazan todos a su padre, Chile 4, Dominicana, República 0, anotó Barti, en su bautismo de gol y de penal, que lo hace de manera impecable, pero me quedo con el dato de Bustíos, porque si pide la pelota, Bartichotto, es una buena señal, quiere protagonismo, tiene ganas, tiene sed de triunfo, y de ser parte, de esta selección, como le pasó ante Paraguay, Alexander Aravena, que no soltó más una camiseta, y que hoy día asoma como una alternativa, con toda la emoción además de su padre, de Marcelo Pablo, en las tribunas de San Salito. Demoro la salida, ahora están abandonando el sector de túnel, los jugadores de la selección dominicana, ya nos contarán Javi Naranjo, me parece que viene un cambio. Sí, ya veo al número 4, Brian López, al borde de la cancha. Javi Naranjo, Javi Naranjo, también aparecieron los goles, del equipo chileno, buen partido para Juan Delgado, que es el gusto total de Bericio. Sí, en una posición donde tiene varias alternativas, Bericio, y tal cual ha acontecido en el partido anterior, frente a Cuba, se decide por una modificación, para darle minutos, a un hombre de refresco, para ver si puede seguir presionando, por aquel sector. Alex y la pelota para el número de Urracán, acá está Guillermo Soto, la dejó Mazar Valdés, está Bruno, está Bruno, está Bruno, gol, 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 sí, chileno 57, había caído, el partido, había entrado en una alguna, la emoción, la risa, la mezcla de sentimiento de Marcelo Pablo Bartichotto, el centro desde la derecha, y asoma fantasmagóricamente Bruno, Bartichotto para estirar las cifras, ahora Chile le gana 5 a 0 a República Dominicana, anotó Bruno, ante el muy buen pase de Soto. La primera pelota de Soto, el pase es medido, pero más medido aún, en la definición de Bruno Bartichotto, buscando el ángulo, buscando la lejanía del portero, impecable, ¿se conoció en el palestino? Bueno, ahí está la definición, brillante de Bartichotto. Y la alegría de constatar que, en su primer partido, Bartichotto no solo marca, sino que además, se consolida como un jugador con ganas, debutaron tantos delanteros, tan, de manera tan profusa. Solo sonrisas en el banco chileno, Claudio Agustíos. Sí, solo sonrisas, pero también tranquilidad de parte de Deberizo, sabe que esto es un camino largo, ya lo ha dicho, está pendiente, no solamente de la cualidad deportiva de los jugadores, sino también está muy pendiente de los cambios, en los clubes de cada uno de los futbolistas. Acá está Arturo, está adelantado Alexis Sánchez. Como le mejoran los números a Berizo, que partió cuando se sumó a esa gira por Asia, y que los números los tuvo muy en contra, después de siete partidos no ganaba la Roja. Estos partidos frente a Paraguay, no saben, de eso se tratan estos amistosos, no es casual, cliente de este trío, con el equipo más parecido al que va a jugar frente a Uruguay en el Centenario, lo que le va a imponer algunas definiciones importantes, entendiendo que, por ejemplo, van a jugar a México con Ben arriba, pero en el mediocampo creo que la disputa está muy dura. Bravo. Ojo Alexis para Diego, está gritado, sí, está gritado por dentro, hasta Arturo, acá está Diego, la chica de ahí, portero. La esperaba Vidal por dentro, los lamentos de Diego en 72 minutos. Intenta la mague Valdés, tenía absolutamente tapado, después del gran pase de Alexis, entraban solos Valdés y Vidal. Sí, el número 8, Edison Ascona. Ascona, se queda Lorenzo, viene Ascona, subió uno de los centrales, se quedan tres en la mitad de la cancha, cercando Alexis Sánchez, 76 minutos, Ascona acaricera desde la derecha, la pelota muy floja, y arriba el puñetazo de Arias, cuando la pudo atrapar, a ver, intenta salir, cabezazo, Arias, la sacaron de la línea, cuando esa pelota quemaba. Viene Alexis, el pase para Guillermo Soto, sobre la última línea, retorna Ventura también López, acá está Guillermo Soto, Dávila, siempre Víctor, la periferia del área, Víctor Felipe Méndez, bonito pase para Soto, espera Alexis, acá está Sánchez, insistencia de Alexis, ahora jugada de Soto, lo tuvo Alexis, en dos oportunidades, en 40 minutos, del segundo, que llamaba Sánchez, entrarán en el juego, de varios jugadores, de Arturo, que seguramente, no seguirán en el Flamengo, propuestas a Diego Valdés, se tienen que recuperar, otros, Pablo Díaz, es parte de este equipo, es parte de los que van a estar, en la clasificatoria, cuando viene República Dominicana, el palo de la mano izquierda, viene un auxilio de Arias, insistencia otra vez, desde la izquierda, María Romero, Vidal, 88 minutos en los controles, Arturo, Soto, ya nos contará la Javi, seis más partidos, amistosos, si tiene contemplado, la República Dominicana, pero para Soto, acá está Soto, suazo en la salida, eso que reclamaba el Dominicano, largo envío para Arturo Vidal, y la ganó Vidal, García en la salida, lo va a terminar la Molina, en cualquier instante, acá en Sausalito, Rosas, Veracona, 92 minutos, 92, lo va a terminar la Molina, señoras y señores, amigos de Chile, visión nada más, partido terminado, Sausalito con un lleno total, amistoso Chile 5, República Dominicana, 0-13, Ben, 2 de Barty, 2 de Barty, 2 de Barty, 2 de Barty,